Tele proyecto declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano Dirección General Francisco Sociedad Central de Arquitectos 1886-2018 132 años por la arquitectura 132 años con los arquitectos Ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Unimoron.edu.ar Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy compartiremos la primera parte de la entrevista exclusiva que le hiciéramos al destacado arquitecto portugués Manuel Aires Mateus en su visita a Buenos Aires para cerrar el workshop organizado por la Sociedad Central de Arquitectos que culminó con una muestra en el MARC de las maquetas realizadas por los participantes y la exposición sobre las obras del estudio. Comienza el extenso diálogo con Teleproyecto refiriéndose a la importancia de trabajar con los alumnos. ¿Por qué me parece muy importante trabajar con los alumnos? Me parece que hay una parte importante que es, de un cierto modo, envolver más gente en una operación de estas. Toda mi vida enseñé, es una parte importante de lo que hacemos, es la escuela, los contactos con los estudiantes, y aquí surgía como muy interesante la posibilidad de hacer una experiencia un poco con gente que no está habituada a hacerla. Entonces la idea era proponer una temática un poco que nos interesa, central para nosotros que digamos el FASIU, el ESPATO, proponer una tecnología de hacer los modelos que sacaba a la gente de la su forma habitual de trabajar. Y también es muy importante hacerlo en lugares que no son los tuyos, porque las experiencias son mucho más frescas, son mucho más realmente sorprendentes. Y lo que pasó aquí en este workshop es que ya habíamos tenido una participación obviamente muy intensa, lo digo por los resultados, que como lo sabes, lancé el tema, vení para criticar al final o para un poco hablar con la gente que ha trabajado en el workshop al final, pero se ve claramente un trabajo muy muy intenso de la parte de todos los participantes. Hay que tener la posibilidad de buscar, como la investigación es la parte central de nuestro trabajo. Este me parece también una cosa que nos interesaba muy comunicar, que no podemos solo hablar de cosas que conocemos, entonces el proceso se queda repetitivo, y obviamente nunca harás nada de sorprendente, es una pérdida. El Museo de Lausanne es una obra que para nosotros ha sido muy importante, porque claramente habla de una, de la posibilidad, o nos ha dado la posibilidad de concretar esta idea de hacer un espacio definido por una comprensión. Desde el inicio del proyecto nos interesaba mucho continuar el espacio público, porque ahí se trata de una grande plataforma pública museal, y la idea es que lo que queríamos era continuar el espacio hasta dentro. Y entonces este es un gran espacio de comprensión, porque habíamos metido abajo el Museo de Fotografía, que es un museo muy, que tiene una necesidad de una luz muy controlada, y arriba habíamos metido un museo de design, que tiene que tener mucha luz, entonces tenemos todo el techo en luz. Pero, sobre todo, lo que nos interesa, es el espacio generado entre estos dos puntos. Tenemos estos dos lugares, lo que llamamos el cubo, es lo que es público, todo el resto, lo que es, todos los servicios, todas las direcciones de los dos museos, están metidos abajo de la cota de los jardines, para no aumentar la escala del construido, y en este cubo está todo lo que es realmente público. Entonces, lo que nos interesaba exactamente meter estos dos museos, y continuar el espacio desde el exterior hasta el interior, tener como una topografía en el suelo, una topografía en el techo, las dos topografías se intersectaban en tres puntos, que es, digamos, el mínimo para aguantar estáticamente el edificio. Dos topografías que hacen una intersección entre ellas. Y con eso, generábamos este espacio público, que es el último, aparte de, digamos, de las salas de exposición, donde está todo, la cafetería, la recepción, la bookshop, todo lo que es necesario, digamos, de funciones. Y dentro del movimiento de la topografía, todo lo que también es necesario, pero que hay que meter dentro, como los baños, las guardarías, estas cosas, las metemos dentro de esta topografía. Y entonces, de un lado, respondemos al problema del doble museo, respondemos al problema de cómo integrar todas las funciones aquí, y no aumentando la escala y no cortando nunca la visual de ninguna persona de la ciudad hasta el lago y hasta el lago de Lausanne y las montañas delante, como forma importante para un museo, continúa, digamos, el espacio público, hace un ingreso tranquilo, y desde dentro nos movemos hasta abajo y hasta arriba a un museo y a otro. Luego, los museos son espacios muy funcionales, abajo, digamos, es un teto infraestructurado con todas las posibilidades de hacer todo tipo de exposiciones que cambiarán cada vez. Y arriba tenemos un teto translúcido, iluminado naturalmente, con luz natural, que también permite todos los tipos de escenarios. Habemos, al final del proyecto, dibujado en esta topografía, en este espacio de caverna, abajo, la hemos hecho irse un poco más arriba para tallar el museo de design y abrir una grande ventana hasta afuera. Otra obra del estudio Aires Mateus es el Museo Faro de Santa Marta, en Cascáis, una ciudad turística de Portugal situada al oeste de Lisboa, conocida por sus playas y su concurrido puerto deportivo. El casco antiguo alberga la fortaleza medieval de Nuestra Señora de la Luz y la Ciudadela, que en su momento fue un retiro de la realeza. En un sitio donde se superponen intervenciones y diferentes materialidades, se rehabilita un faro para convertirlo en espacio público y museo. La apertura del lugar al contexto, su situación en la península y los rincones que se proyectan dan cabida al paseo, la detención y la contemplación. Las características arquitectónicas locales, unidas a una lectura inequívoca del lugar, fueron, como nunca antes, aspectos primordiales en los principios sobre los cuales se organizó el proyecto. La Facultad de Arquitectura de Torné es un proyecto que responde a un tema muy interesante, que es trasladar una escuela desde la periferia hasta el centro de la ciudad, que para una escuela de arquitectura hace todo sentido meterla en el centro de la ciudad. Entonces había un lugar, el lugar tenía algunas construcciones, la única que era obligatoria de conservar era un pequeño monasterio que había sido convertido en hospital y ahora se quedará, digamos, la administración, un aulario para los alumnos más del posgrado. Ahí, y todo el resto, en el espacio, digamos, se podría hacer como propuesta. Un tema más, muy importante, es que teníamos muy poco dinero. Este es un tema muy interesante porque es una condición muy real, entonces que dibuja también, es una condición que hace proyecto también. Entonces la opción que habíamos tomado es que habíamos decidido conservar los dos edificios industriales que existían ahí para hacer las aulas y construir solo, digamos, un pequeño auditorio que faltaba y un espacio muy largo que es un grande foyer. Nos interesa este foyer porque junta a toda la gente de la escuela. Esto también, digamos, desde el punto de vista de la enseñanza de la arquitectura me parece muy importante. El lugar donde no se puede evitar, donde toda la gente se encontraba, todos los docentes, todos los alumnos se encuentran y se misturan ahí y hablan y hacen un espíritu para la escuela que me parece una cosa importante. Pero este lugar, este espacio, hacía, digamos, la conexión entre los dos edificios industriales y también la conexión con el edificio del antiguo monasterio. Entonces, horizontalmente los conectaba en la planta baja, en la primera planta nos conectaba a todos y también se conectan estos dos en la tercera planta. Entonces, hacía todas las conexiones horizontales. Metíamos dos conexiones verticales y con eso hacíamos funcionar desde el punto de vista del espíritu de la enseñanza de la arquitectura y desde el punto de vista funcional todas las preexistencias solo con esta intervención pequeña aquí. Nos interesaba también mucho completar los espacios públicos con este edificio. Entonces, lo que habíamos pensado es que como no tenía mucho dinero y todo ahí construido en ladrillo que costa mucho y una piedra costosísima que es una piedra local que es muy buena pero costa una fortuna. Entonces, habíamos pensado que lo que nos interesaba era hacer como una especie de mono una capa monomatérica que podría retirar de los edificios existentes los valores de estos materiales más ricos y con eso todos los espacios. Entonces, tenemos un gran espacio de recepción que es un poco la cara del edificio tenemos el espacio de la recepción de servicio debojamos con estos edificios un jardín central y la conexión también a la calle posterior que es una calle más residencial más pequeña. Entonces, nos parecía que un edificio público además de una facultad de arquitectura tenía que tener como una mensaje clara desde su punto arquitectónico. Y entonces, habíamos pensado en dibujar una forma muy arquetipal muy clara solo que la presentamos en negativo. Entonces, el vacío que se presenta como forma clara y desde ahí hay una lectura muy directa de esta idea de la arquitectura es como la casa de un niño es como la forma más clara que la arquitectónica. Entonces, la única cosa que hacemos es que lo hacemos como fácil, al contrario. Música Música También habíamos tenido otro punto que ha sido fuerte, que ha sido en la escalera principal del edificio, en conexiones verticales. Teníamos una escalera con una forma rodonda, pero los bomberos nos dijeron que querían que la escalera se quedase más larga. Y nosotros estábamos muy preocupados con esta idea de la escala, porque nos parecía que se quedaba demasiado larga, demasiado sin intimidad para los pasos que queríamos. Y entonces habíamos propuesto una cosa, que tener una escala dentro de otra escala más larga, que son así una al contrario de la otra. Entonces nos vamos moviendo dentro de una escala que llamamos la escala de los tresados, dentro de la escala de los enamorados, desde fuera. Y también dibujamos la escala de una forma que tiene el mismo dibujo de los gradones, de arriba y por abajo. Entonces cuando estamos en la escala lo miramos abajo y miramos arriba y es un poco el mismo ambiente. Y a esta escala que tenemos que agradecer a los bomberos, que era una escala funcional, se quedó un poco el símbolo al final de la escuela. Realmente la gente se encuentra en este movimiento ahí, los estudiantes se encuentran en este movimiento y se quedó un elemento importante de la escuela. Bueno, surgió la sorpresa. Sí, esta era una sorpresa de los bomberos. Uno espera que los bomberos se van con una sorpresa, normalmente ya que son sorpresas muy malas. El centro escolar en Vilanova de Barquiña, en Portugal, es también un edificio para la comunidad de esta villa portuguesa, perteneciente al distrito de Santarém, en la región centro, con cerca de 3.500 habitantes. Los autores señalaron que este conjunto funciona más allá de sus actividades curriculares. Se extiende el programa para establecer un centro de ciencia viva y el uso de algunos espacios autónomos. Estas áreas de necesidad se agrupan en un espacio central, con un diseño que continúa en el exterior, caracterizándose por las alturas de los diferentes volúmenes, definiéndose a sí mismos por sus dimensiones y teniendo al color blanco como imagen neutral. El programa permite que varios usos y formas de circulación funcionen alternativamente. Estrela es un barrio, un barrio en Lisboa, pero es un barrio que está en una de las líneas más altas de la ciudad. Tiene una mirada fantástica, está el río de un lado y tiene una mirada a una iglesia, la iglesia barroca mayor que tenemos, más importante, que es la iglesia de Estrela. Y para nosotros este ha sido un poco, también un punto, este lugar ha sido un punto de parte del proyecto. El proyecto es estar en una calle residencial, pero donde hay edificios que más o menos tienen 5 apartamentos, hasta 10 apartamentos en cada edificio. Y este es un poco, digamos, un edificio de excepción, porque tiene la misma dimensión de los otros, solo que es una casa, una casa sola. Entonces lo que habíamos propuesto, que nos parecía una idea, es que tendríamos que, además de trabajar en otra escala, que no nos podríamos intentar meter, integrar en la escala de una cosa que no tenía la misma escala, entonces ya funcionalmente, ya como programa no tenía la misma escala. Entonces habíamos dibujado en hormigón, digamos, el profil máximo del edificio. Y luego iniciábamos un trabajo por subtracción. Por subtracción quiere decir, abrir esta capa para generar las transparencias que nos interesaban. La más importante, la más significativa, es un hueco que habíamos hecho en la parte de arriba, como un... que ha sido trespasado por una forma rotonda, así como un tiro de cañón, ¿no? Y abrimos, y entonces los tetos se quedan así, y se quedan con un hueco gigante en el alto. Obviamente esto es una referencia muy directa a la iglesia barroca. Entonces, pero nos interesaba esta idea de trabajar solo, perforando el volumen, hacer la casa. La casa también tenía, tiene una característica muy interesante, que es un problema de la, digamos, de la familia, que son un padre y una madre, tres hijos de 20 años. Entonces, todos querían tener, bueno, vivir en la misma casa, seguramente, pero también querían tener una cierta independencia. Entonces habíamos dibujado la casa con dos sistemas de circulación. Uno sistema de circulación interior, muy banal, y un otro sistema de circulación que pasa por el exterior. Entonces que nos permita a los niños de moverse arriba o abajo sin incomodar los padres. Entonces la casa tiene como una planta baja que tiene, digamos, los parkings en las zonas de servicios que se abren en pequeños patios, digamos, la cocina, el salón, está en la planta primera al nivel del jardín, arriba de la cual están la habitación de los padres y la habitación de los invitados. Y aquí se termina un poco la casa de los padres. Entonces tiene, ya dibujado de una forma donde hay incluso una distancia, un pórtico con doble altura, para que se teníamos ahí la sensación de esta idea de que es el espacio de los padres. Arriba de lo cual están las habitaciones de los niños, tres habitaciones de los niños, un poco que tienen una circulación de un lado interior a otro lado exterior. Y si llegamos a la planta arriba hay una sala que es la sala de los niños, o digamos una sala informal, más informal, pero que también tiene cocina, en fin, puede funcionar de una forma muy independiente. Esta sala tiene una característica especial, especialmente que tiene como una compresión que cade dentro del espacio, que es, digamos, la compresión de la piscina que está en la terraza, que es un vaso enorme, una enorme taza gigante llena de agua. Y se mira hasta un lado al río, hasta el otro a la catedral. Entonces la relación con la catedral, digamos, que es lo que encerra el proceso del proyecto. El proyecto de la sede EDP Energías de Portugal en Lisboa se establece a lo largo de la orilla de Río Tajo, dialogando con la antigua ciudad, incorporando una plaza y espacios públicos que le dan sentido a la obra. La estructura presenta elementos verticales que dan modulación, una fuerte imagen corporativa y protección contra el sol, resolviendo todo el edificio. Perfiles variables se modelan sutilmente dentro de un diseño suave y continuo, donde las plantas se sugieren delicadamente a sí mismas. Una fachada siempre cambiante varía con la luz o la sombra. Este gesto resuelve el proyecto protegiendo el espacio de trabajo, creando patios en la sección y funciones públicas dentro de la plaza horizontal. Hay un proyecto que nos ha interesado muchísimo, porque nos ha acompañado por muchos años, que es el proyecto para este pequeño centro para gente mayor. Y es un proyecto que ha durado mucho, porque tardamos mucho a comprender el problema. Es un programa muy sencillo, es al final un lugar para hacer las fiestas más importantes, la Pascua, el Natal, es una asociación muy antigua, religiosa, que es la Misericordia. Es un programa que al mismo tiempo tiene una dificultad muy larga, que es, en el cotidiano tiene que funcionar para que la gente se encuentre. Y claro, nosotros habíamos tenido siempre la dificultad en la escala del espacio, porque no queríamos hacer un espacio gigantesco, porque obviamente funciona muy mal para la ocupación. Estamos hablando de gente mayor, realmente mayor. Estamos, la mayoría estará entre los 85 y los 100. Entonces, los grandes espacios, se pierde un poco la intimidad, los pequeños grupos que sí. Y realmente encontramos la solución cuando estábamos haciendo el proyecto para la nueva puerta de la Llambra, que al final, digamos, una gran área de recepción para ir a visitar la Llambra. Y la Llambra, digamos, es el monumento que tiene más visitantes en la península ibérica. Entonces, tiene mucha gente. Entonces, obviamente, digamos, este edificio de recepción era un edificio de una escala gigantesca. Y eso nos preocupaba mucho, porque obviamente lo que es interesante en la Llambra es la arquitectura árabe, que tiene una escala muy humana. Entonces, estábamos entre la escala muy humana que queríamos ofrecer, porque era lo que la gente iba a buscar, y, digamos, la escala funcional, que tenía que ser el edificio muy largo. Entonces, en la aproximación del proyecto, descubrimos una solución que es como tener funcionalmente en la horizontal una conexión total, y separar los diferentes espacios por la presencia de diferentes techos. Y con esto, teníamos esta, digamos, esta presión o esta escala metida al mismo tiempo que funcionalmente lo abríamos. Entonces, tenemos un edificio con, bueno, que al fin, alrededor, tiene áreas que se puedan cerrar, pero toda la área central, en la Llambra, en esta puerta de la Llambra, hecha como un solo espacio, con tetos distintos, cada uno para cada función. La guardería, los títulos para los niños, bar, la bookshop, todas las funciones que hay aquí, que son, en este caso, como era una escala para mucha gente, son muy grandes. Corríamos también la luz, como hay en los baños ahí en la Llambra, que es una luz que viene desde arriba, muy delicada, y así respondíamos al proyecto de la Llambra. Y con esta respuesta del proyecto de la Llambra, le habíamos comprendido el problema del proyecto de Grándula. Y habíamos hecho exactamente la misma cosa. Lo que tenemos son, habíamos mirado el lugar, metido la misma altura que el edificio al lado, y construido toda la planta que se podría construir, toda la dimensión que se podría construir. Luego trabajamos solo con tetos. Entonces, hay muy pocos espacios cerrados, son los baños, un pequeño bar, y algunas áreas técnicas. Y todo son tetos, alrededor, es decir, un espacio un poco mayor, pero que se queda más pequeño, se puede ya colonizar. Entonces, la idea es que la gente se junta alrededor de estos espacios, porque, metida dentro de estos tetos, se siente la intimidad, y así se puede ir usando. Luego hay una tienda que puede hacer funcionar este espacio un poco como un teatro, más convencional, en el sentido que te da un foyer de un lado con el bar, y los baños, y del otro lado te da una sala. Pero la parte más interesante es este cambio de escala, que podemos ir desde, digamos, usarlo como un todo, al mismo tiempo responder a la función del cotidiano. Son tetos muy acústicos, muy altos, muy acústicos, que te da una intimidad. Realmente estás abajo de un teto, no sientes lo que se pasa en el teto al lado. Bueno, no sientes, no te incomoda, digamos, lo que se pasa en el teto. Y así conseguimos responder a la dupla función. Y luego concluimos el edificio en la secuencia de su propia historia. Entonces, lo que hacemos es que estos tetos llegan al límite, interceptan el límite, y dibujan diferentes perforaciones. Perforaciones que van desde el cuadrado a formas más complexas, porque, obviamente, segundo el punto donde estos tetos, que son piramidales, la forma como el punto donde es intercepto en un límite, te dibuja una cosa distinta. Y esto ha sido, digamos, en la imagen del edificio, concluimos el sistema, que al final es siempre un sistema descubierto de la secuencia de tetos que se van dibujando, digamos, la intimidad de los diferentes espacios. Para nosotros esto ha sido muy interesante, porque ha sido como descubrir una solución que es muy funcional para dibujar una espacialidad que nos interesa. Pero, realmente, digamos, que el punto de decolo del proyecto es una cuestión muy práctica. Como hacer esta dopla función de una forma muy directa. de una forma muy rápida. ¡Suscríbete! Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos. 1886-2018. 132 años por la arquitectura. 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia. Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar La Universidad de Morón. La Universidad de Morón. La Universidad de Morón. La Universidad de Morón. ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de teleproyecto La Construcción en Imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Con una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com www.teleproyecto.com